Música 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 Hola chicos, soy el canal de este canal Y si, por favor mi es una esquina No se ve casi como yo Porque mi cabello como esta No se ve casi igual como yo Pero si se parece un poco cuando No me... cuando no tengo El cabello asi No se ve por que si ves el cabello asi Bueno Recuerdemos que en el ultimo episodio morimos Música 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 y lo siento por haber hecho un montón de vídeos cuando termine esta serie hay que poner mods no podía pasarse más porque más de mi canal jamás crece me toque todo creo que se metía porque no lo está jugando por mucho tiempo pero vamos a convertir todo esto a poner una mesa de carteo porque creo que me la perdí ah no ya creamos una mesa de carteo vamos a volver ya quedaste la casa con su vida fin número uno del día ok donde está nuestra casa ahí está nuestra casa no, uy que se me caigo donde está nuestra casa nos hemos perdido ahí está nuestra casa ok creo que tenemos vamos a empezar a hacer unos palitos ok vamos a poner esto aquí vamos a ponerlo vamos a poner esto aquí este aquí no, espérate vamos a ir hasta aquí porque hoy me necesitamos no, mejor la espada no yo tengo un truco jamás hacer una espada de madera porque es un despedido de madera porque luego vas a hacerte porque luego si te haces porque luego te vas a hacer el pico no lo básico es que es una shy así pero ¿por qué no me trae el pico o qué? no, trae el pico que tanto soy que tanto shy que tanto shy que tanto shy fail número 8 mire el día no sé ahora poniéndolo aquí y el otro aquí y no sé no sé aquí y ahora nos vamos termina yay la gente va a morir ok no vamos a ir termina totalmente nos vamos a ir termina de o sea minas de para agarrar escuché algo y no sé qué era nos vamos a ir termina de solo para agarrar piedra ok vamos a romper todo esto siempre lo básico si me consigue un montón de piedra porque la piedra es súper importante y acabo de agarrar la piedra ¿no? ¿qué? pongan en los comentarios que quieren que haga para muchos videos aquí ¿quién quiere que sea los próximos desafíos? porque saben que son son desafíos del día así que dígame ¿qué quieren que sea el próximo desafío? o sea como hoy el desafío de hoy es conseguir de vuelta todas nuestras cosas o no ir al ataque porque no hay más que seguro que ya se desaparecieron todas mis cosas lo que no sepan las cosas de Minecraft están diciendo voy a dejar esa sandía para llamarme este diamantito y luego pues regresaré en dos horas y luego después desaparece todo porque así es lo que pasa a ver primero vamos a poner primero vamos a hacer primero y luego vamos a poner todo esto así 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 un pico ni todo ni toda madera ni toda madera ni toda madera que ya tengo aquí no saben no saben que tan difícil hacer todos estos videos por el Minecraft de celular que tan incómodo es ok ok ya vámonos vamos de Mina de Mina de Mina vamos y llevo la espalda para protegerme así que como les dije lo siento por dejar ese video de que como a los ideales me he necesitado niñas me he necesitado niñas ok vamos a entrar ok vamos a entrar aquí y ahora aquí uy salte bien épica en verdad no salto en verdad puse el salto automático porque si no se ve muy incómodo en la versión de Xbox o pues Playstation no se ve incómodo pero en la versión de celular es bien incómodo en la versión Powerball Edition es bien incómodo y nuestra casa ay ya la vi ya vi ya vi ya vi ya vi donde está la casita no se ve como a ver a ver ya vi perfecto así nos vamos de mina así ahora sí nos vamos de mina porque con ocho linteras creo que está bien no es como si algo pasara malo pero que rayos que hacen dos caballos aquí a ver roberto que hace aquí roberto y carlos roberto y carlos que hacen aquí que hacen que hacen que hacen que vienen conmigo que no pueden porque le van a dorar todos mis diamantes hierro vamos a picar el hierro a ver esta serie de angelcraft como yo dije para que se haga así de grande y en angel porque no se ha hecho un montón de videos cuando hiciste el primer episodio de angelcraft hiciste dos videos en tan solo un día bueno me va a hice un video ese día y el video el otro día es que estoy esperando alguien algo inesperado va a llegar en el correo algún día muy cercano como el 12 si un poquito va a llegar al 12 así que y con este paquete lo voy a hacer un video porque es algo que estoy esperando un montón esa cámara y miren que chido sería que minecraft hiciera unos controles para para la versión de teléfono estaría bien cool y creo que va a tener unas internas estoy quedando sin internas ah ah ya veo tenemos el brillo y se acabó de mina mhm bueno ahora no tenemos el carbón porque el carbón no hay no hay cosas como poco carbón yo como dije así un montón de tiempo dije que yo quería que si ustedes quieren que pongan mod y nadie ha dicho que quieran poner mod así que creo que ustedes no quieren mod ¿verdad? yo tengo un mod bien chido que ya lo instale pero no sé si ustedes lo quieran es un mod para hacer lo más realista todo esto es un muy bien chido porque a mi me encantan unos mods de minecraft como hay uno que subió Willyrex que hace muchísimo tiempo queda pixel de minecraft de pokemon wow que bueno que viene aquí bueno es que hice un video sobre este este mod de pokemon para minecraft que está bien chido o sea está bien chido y hay que hacer un montón de mods como ellos y que se quede el tema ok vamos a regresar vamos a regresar ya a la superficie y me acabo de caer ok debíamos ir a la aldea porque ya no me acuerdo donde estaba pero también podríamos hacer un día de excursión para buscar cosas no y me confundo y me quedas en comida tendremos que comer carne mucho mejor a ver donde vamos de noche a ver ¿cuánto tiempo llevamos? 10 a ver le voy a pausar porque estoy más que perdido y no sé dónde está la casa a ver si puedo encontrar la casa porque ni siquiera es donde estamos así que le voy a pausar le voy a pausar un rato y y volvemos como pueden ver ahí está mi skin de hecho una vida real si tengo una chaqueta de gripper que enseña que hay adentro de un gripper una oficial una oficial tengo una otra que no he editado vamos a salir primero ya podemos ir ya vamos a dar juego y ya volvimos me tardé como unos 10 o 4 minutos no sé solo estoy comiendo como un loco ok ahora sí vamos a buscar la aldea para poder llevarnos unas zanahorias y un trigo y un caballo y sus golen a ver no sé dónde está la aldea así que estoy medio perdido lo siento vaquita ni toda tu comida también también ni me dio nada una gruesa vaca no oh me acuerdo de ahí me acuerdo de ahí ni tu comida ni tu hambre pero no ni tu hambre ni tu comida pero que me entienden ok ni siquiera dónde estamos no vamos a ir a la aldea para conseguir comida tenemos nuestro propio huerto huerto ¿recuerdan? a ver dónde está dónde está nuestro huertito recuerden que hicimos un huertito y ni siquiera al lado de la aldea no sé que nos daba cosas malas enseñé un fotito ahí me confundió esa esa oveja pensaba que un aldeano con una nueva camisa que como nueva tecnología ok vamos a buscar nuestro huerto que me voy a morir me voy a morir me voy a morir ok vamos allá ok ah ya sé que no tengo que matar a los pobrecitos animales creo que la aldea está para allá y ve a tu lado con todo miren ya creció nuestro huertito así que vamos a agarrar nuestro trigo a ver vamos a agarrar nuestro trigo tengo que hacer un pan por menos uno literal perfecto me voy a morir y te voy a ir a casa para crear mi pan no 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 ahí está donde la casa oigan déjame en los comentarios para que sirve la miel de oveja que casi no sé para que sirve siempre la agarro y nunca la hago nada con él solo me hago un puerto de ovejas me ha hecho un pan a ver dónde está vamos aquí pan ven solo tengo suficiente para un pan nuestro cofrecito vamos a cambiarlo aquí vamos a comer porque tengo mucha hambre tengo otros dos malditos mmm rico ok si le gusta esta serie de Minecraft por favor no olviden de darle su gigantesco like le vas a like hasta aquí si si te dije dale like pero no me estaba refiriendo a ti ok adiós no te pueden alcanzar porque no quiero agachar en esta parte porque si me caigo piedra y hierro que gané y solo hay una mina aquí en este mundo escucha un zombie escucha un zombie escucha un zombie escucha un zombie por favor aquí estaba mi oveja recuerdan oh mmm ay qué becita no te mostraría que te matara para que me des tu comida comida vamos a comer no coman carne cruda está bien fea sabe como si alguien se comía un dulce y luego vomitara así de rancio ok creo que estamos yendo por el lado correcto porque recuerden que una vez encontremos una montaña ok vamos a agarrar este mugrecito pedrito necesito tu comida listo mmm 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 ok otras ovejas si que esta esta parte si es villa oveja porque hay un montón de ovejas y andanje porque también estamos pobrecitas ovejas por quinto comida ok usted me dio más comida que lana no se para quien puede servir la lana me gustaria que pusieran este mod me gustaria que hicieran a esto en Minecraft les digo que es que que pongan que pueda utilizar vendajes para que osea que a comer te regenere que regenere los corazoncitos pero necesitas utilizar vendajes para cuidarte todo este chido en Minecraft asi que es lógica de Minecraft a ver 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 si la arena está flotando no digas que tengo que romperla tengo que romper esa parte para que deje de flotar y me acabo de perder alguien voy a comer mmm rico oiga no le pegamos ovejas porque como puede decirlo ah si si ya te pican se mueren igual como en la vida real porque si una oveja te pica se muere porque su piquete se queda en tu piel y luego se muere asi que por eso no maten a los pobrecitos no peguen a las pobrecitas ovejas o si no la peguen solo maten para que ella no sufra basten con el maltrato de ovejas por aquí te veo y me acabo de perder de nuevo o aquí era porque yo no 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 en donde estamos acá ¿ya saben dónde estamos? ¿por qué no me traje el mapa? ¡ah! sí porque se quemó me decidí que hacer un mapa también porque yo no tengo mapa porque el otro se quemó porque recuerden que yo creo que me puedo hacer bueno no en verdad pasó un accidente pasó en el primer episodio vayan a verlo creo que fue en el primero segundo en verdad no sé pero creo que fue en el primero así que vayan a ver el primero porque creo que es donde pasó ese accidente horrible ese accidente fue el peor accidente ok aquí no son nuestras casas nos acabamos de perder bueno bienvenido a nuestra nueva casa chicos que 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 rico comiendo oigan también no matan las vacas porque también te pueden servir porque si una una de esas brujas te envenenan cuando se posiciona puedes tomar leche y luego se va de hecho creo que es un mito eso es que en la vida real se dice que si estás envenenado tomes leche así que pues su minecraft lo escuchó en verdad no sé si es el mito en verdad funciona solo lo escuché en un video a ver a ver cuando llevamos nueve uff llevamos mucho tiempo grabando ok estamos perdidos porque en verdad no encuentro la casa y no sé dónde está me gusta utilizar el sol igual como en la vida real si ves que una persona te dice en el sol para guiarse y también las brújulas porque también son muy importantes y esto quiten mina de nuevo para que pueda conseguir una brújula a tu casa haciendo oh mi casa está en el norte al norte que le pasas si oigan dato interesante si cortas una que la basa o sea si le haces en forma Halloween en la vida real no en el juego lo siento en la vida real si lo haces en modo Halloween y luego te la pones la cabeza y ves a un son y ves a un Enderman Enderman no te va no te va a atacar con sin razón voy no veo nada mmm ok voy a pausarle a ver si puedo encontrar la casa ok porque me dejan a ver si no está ahí no, no creo a ver la casa de la ciudad de noche creo que sí no, no, no la casa no tenía eso no, no creo no, es que esta casa no tenía una montaña no, no es miren ves no es no, no no el agua recuerdamos que había no, aquí no es y luego voy a encontrar la casa ok esperen volvió a pasar pero esta vez no fue un zombie fue un zombie le engañé así fue un zombie miren ah, mira zombie asesinó ángel tv así que con algo perdemos un error cada episodio perdemos algo primer episodio perdimos el mapa segundo episodio perdimos casi todo ya va el tercer episodio perdimos perdimos no, perdimos que no es slime hemos perdido ya demasiado o sea es que no sé qué hacer es muy difícil encontrar cosas así que voy a terminar el video aquí porque en verdad ya estoy cansado y lo que va a tardar en subir el video así que por eso me voy a despedir así que los veré hasta la próxima y les quiero decir algo también muy importante protéjanse no salgan por la cosa bien fea que está últimamente mejor no salgan quédense en casa quédense en seguros así que adiós 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 así todo perfecto adiós chicos y chicas a ver ya adiós